Pues sí, o sea, me costó y no, o sea, porque me costó porque Ansiedad es una canción pues muy personal y que no fue fácil de escribir porque no es como una canción de amor o desamor, porque la ansiedad en sí no es muy clara, pero hasta ahí no la atente. Entonces sí me costó, pero a la vez también en lo personal, ¿no? Por todo lo que yo venía viviendo. Pero en realidad creo que se dio cuando se tuvo que dar y estoy contenta de que ahora haya salido. Pues por lo mismo, ¿no? Porque había, creo que estaba como muy, este, estaba como muy atareada, tenía ya como ocho años sin parar. O sea, estaba así como que todo el tiempo, este, tocando, girando, este, haciendo canciones, colaboraciones, siempre estaba trabajando. Y entonces me deprimí y me sentía muy triste, no sentía como que era feliz, no sentía que tenía sentido irme a viajar y compartir mi música si yo no la sentía. Entonces era como momento de tomar, pasar tiempo de calidad conmigo misma. Ha sido interesante y la verdad es que bastante liberador también, porque creo que como que a mucha gente le viene refrescante escucharlo de una figura pública y de un cantante, ¿no? A lo mejor, este, he recibido muchos comentarios como gracias por hablar de esto, gracias por cantar sobre esto, porque siento que como tú lo hiciste, yo ya no me siento solo o sola. Este, entonces, y también el tener la ayuda de la organización de Salme, el, el simplemente casi, casi como, como dicen en inglés, come clean, así como que decir lo que traes en el corazón y ser súper honesto, ha sido como una conexión bien padre con la gente que escucha mi música porque entonces ellos se sienten conectados con esos sentimientos también y se sienten visibilizados y creo que ahorita donde estamos experimentando un tiempo tan solitario es bien bonito sentir esa conexión si definitivamente ha sido liberador o sea claro no es fácil decirlo porque no es fácil recordarlo porque no es fácil admitir que en algún punto te lo propusiste o lo pensaste siquiera o sea es horrible eso pero ha sido liberador en el aspecto de que yo creo que todos en algún punto de nuestra vida tenemos esos pensamientos no es normal pero a la vez es un poco normal en el aspecto de que te arrebasa la vida te rebasan los problemas te sientes abrumadísima y dices ¿sabes qué? o sea ¿qué hago? y decirlo sí definitivamente me liberó mucho y mucha gente me lo agradeció te digo porque siento que me dijeron sabes que yo me he sentido igual yo no sabía ni hubiera imaginado que tú lo sintieras porque pues a los ojos del público las personas piensan que uno está perfecto uno siempre está bien pero al final del día el dinero y el reconocimiento uno compra la felicidad es uno mismo el poner límites el tomar decisiones y el darte amor propio ¿no? no, no, no nunca me han dicho así como ¿por qué haces eso? o algo así no, creo que lo único que he recibido ha sido como muy buena respuesta como que bueno que lo hablas que valiente eres que bueno que lo traes a la luz este que difícil ha de ser o sea ha sido como una respuesta súper positiva porque creo que la gente y creo que en Latinoamérica las personas estaban esperando ya como como esto ¿no? creo que también este nuestras comunidades nuestra sociedad a veces no nos permite decir ¿sabes qué? no la estoy pasando bien porque tendemos a ser pues los latinos somos muy muy cálidos este siempre tenemos una broma siempre tenemos un chiste un decir un refrán ¿sabes? como que o que nuestros papás o nuestras mamás nos dicen no, no puedes sentirte mal no hay tiempo para sentirte mal o yo cuando estaba joven pues yo no me sentía mal yo tenía que trabajar y te desvalidan y te hacen sentir mal porque te sientes mal entonces este creo que también muchas nuevas generaciones tienen ganas de decir ¿sabes qué? yo me siento mal y necesito ayuda y tengo depresión y tengo ansiedad y así entonces este yo creo que por eso por lo menos en cuanto a mi experiencia yo he sentido que ha habido mucha aceptación y mucha como buena onda de que yo lo dije ¿sabes qué? sí yo creo que eso es también algo que este refrán muy famoso al mal tiempo buena cara yo creo que de alguna manera nuestros papás quieren que siempre nos sintamos bien y que siempre le echemos ganas pero hay veces que es bien importante que si no te sientes bien pues no te sientas bien y habites esos sentimientos incómodos porque en la incomodidad también te conoces en la incomodidad también sabes quién eres y cómo pues funciona tu vida y cómo funcionas tú a momentos difíciles a mí me pasó incluso ahora en la pandemia que había días que me gustaba así despertar y continuar y hay días que todavía me pasa pero pienso ok no me siento bien qué voy a hacer al respecto voy a desvalidar o me voy a apapachar y lo que hago es que me apapacho si ando muy melancólica me pongo puras canciones melancólicas y me pongo a llorar y llorar y llorar y luego pum como que me siento mejor entonces es una es una cuestión como de de conocerse y de permitirse ser lo que sea que eso que tú seas ese día pues cuando estaba chiquita este sí sufrí un abuso sexual a mis 5 años pero este yo no me como pasó varias veces pero cuando estaba muy pequeña cuando tenía 5 años y luego ya no pasó y a mis 9 años me cayó así como un balde de agua fría me pues como que dije Dios mío esto pasó y y no sabía si contarle a mis padres porque tenía miedo típico que tus amigas te cuentan que los papás te dicen no es cierto eres tú una mentirosa pero yo hubo un momento donde ya no aguanté y les dije y mis papás me apoyaron mis papás me comprendieron y tomaron obviamente mi lado y pues nada o sea la verdad es que yo soy de una ciudad muy pequeñita y esta ciudad cuando yo estaba ahí a esa edad no había ni psicólogos ni nada o sea muy muy estaba todo muy este imagínate las calles alrededor de mi casa eran de tierra o sea estábamos o sea era una ciudad en desarrollo entonces como que mi mamá lo que a ella se le ocurrió fue meterme a clases de arte de danza de dibujo de declamación de escritura cositas que había ahí que organizaba la escuelita de cerca y así y ya cuando yo ya cumplí alrededor de 14 15 años yo le dije a mi mamá que yo quería ir con un psicólogo y mi mamá me dijo pero por qué mi hija si tú no estás loca y le dije no es que no estoy loca pero siento que me estoy volviendo loca y empecé a tomar terapia y toda mi vida constantemente he tomado terapia desde esa edad porque siempre he sentido la necesidad de comprender qué es lo que pasa dentro de mí y nunca me ha avergonzado al contrario me ha ayudado un montón me paralizaban en su momento usualmente yo empecé a reconocer que esto esto me pasaba cuando tenía mucha cuando estaba muy abrumada o sea cuando tenía muchísimo trabajo o a lo mejor en su momento tenía mucha tarea o tenía muchas preocupaciones entonces me sentí así como sí como paralizada pero era un rato era un rato no era todos los días ni era todo el día era un rato y luego de repente el trauma de después de sentir que eso me pasó y cosas así entonces y al paso del tiempo he aprendido que soy una persona que existe un nombre para esto que se llama persona altamente sensible y yo soy una persona altamente sensible entonces cuando yo no duermo bien cuando yo no como bien cuando yo no me doy tiempo para mí cuando cuando no tengo este cuando no tengo una rutina que funciona para mí no estas cosas empiezan a pasar pero una rutina en mi vida así como aquí en París por lo general lo que intento yo es despertar y tener un buen tiempo para mí mínimo media hora para mí para hacer algo que a mí me hace feliz si es escuchar un podcast si es leer un libro si es ir a correr al canal ir a correr hacer ejercicio hacer yoga algo tengo que hacer para mí luego me tomo un cafecito y el cafecito me doy también mi media hora para tomármelo a dos nalgas a gusto o sea que nadie me moleste y luego después de ahí este me arreglo y hago pues mi trabajo que ahorita es estar grabando canciones terminando letras etc me gusta mucho cocinar me gusta mucho cocinar para mí para mi novio este me gusta mucho este como disfrutar esos placeres de la vida escuchar libros realmente como tener tiempo de calidad conmigo misma esto no pasaba antes esto tiene dos años antes era go 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 oye una entrevista oye checando el correo oye checando los whatsapps y que no sé qué oye una entrevista y que súbete y que ponte todo el santo día entonces para mí esto es es el cielo o sea yo estoy así como a gusto porque estoy tranquila y porque tengo momentos para mí yo sé que es un lujo también yo sé que no todo el mundo puede hacerlo pero en lo que se pueda hay que intentar pasar tiempo de calidad con uno mismo pero si trato de hacer meditación escribir tener pláticas con mis amigos pláticas profundas pláticas donde podamos compartir puntos de vista vivencias miedos felicidad muchas cosas creo que tener relaciones de amistad donde uno pueda crecer es bien importante y conversar de cosas bonitas y no tan bonitas de la vida sí no sí claro que me cansaron porque lo que pasa es que no quiero sonar como como que yo soy la primera que pasó con esto ni nada porque no es así pero sí recuerdo que cuando yo entré a la industria de la música no había una chica que se veía como yo no había una chica que no era yo no era súper flaca yo tenía tatuajes y un montón este yo no era súper alta pues era chaparrita este mis canciones también eran distintas entonces como que mucha desperté muchas pasiones mucha gente me quería muchísimo porque decía wow tú te ves como mi amiga o como yo y mucha gente me odió o sea era como ay esa gorda fea dramática tatuada y muchas cosas entonces sí me llegaron a hacer el bullying de una manera muy severa y muy fuerte este hicieron hasta caricaturas de mí este y cosas así muy 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 feas este y sí por mucho tiempo yo decía no no me molesta porque yo misma sabía que cuál era mi verdad de quién era yo pero hubo un momento donde dije sabes que sí sí me están lastimando y sí me están me están marcando mi vida y me están haciendo sentir muy mal aparte de que yo venía de una ciudad tan pequeña donde eso nunca me había sucedido nadie me había dicho eres una gorda eres una fea eres una tatuada nadie me había dicho eso todo el mundo me aceptaba pues tal cual como yo era sí yo me aceptaba y era muy fuerte porque todo el mundo me decía todo lo que no les gustaba de mí mucha gente no todo el mundo entonces hubo un momento donde sí fue como que sabes que este no no está padre tengo que aceptar que no está bonito esto no está chido y tengo que tomar unos cuantos pasos hacia atrás y cultivar ese amor y hacerme esas preguntas dolorosas de por qué me afecta esto entonces este me di cuenta que que a veces cuando uno sus cimientos no están bien colocados en uno porque uno no sabe quién es cualquier opinión externa va a definir quién eres tú porque tú no sabes quién eres tú pero cuando tú sabes quién eres tú nadie viene a mover ningún cimiento porque el cimiento es sólido es fuerte está basado en el amor y en el respeto y en quién sabes tú quién eres entonces yo crecí un poco de mis 23 a mis 31 estuve como sin parar como en el foco en la lupa de la gente pero yo no había pasado tiempo conmigo entonces cuando yo paso tiempo conmigo me doy cuenta que yo había caído como en las opiniones de las demás porque yo no tenía ni siquiera una opinión mía porque yo no tenía yo no tenía tiempo para mí yo no sabía quién era yo entonces ahora sigo viendo como un montón de cosas que la gente opina de mí pero ya no me llega ya tengo ya sé quién soy es como que ah bueno pues la gente tiene ideas y ya está pero pues quién soy y es muy distinta la experiencia pero sí las redes sociales pueden ser muy tóxicas híjole pues pues difícil o sea yo curiosamente yo desde chiquita siempre he sido una mujer como curviosa una niña gordita y siempre fui así y luego crecí y siempre fui como tenía un poco de sobrepeso pero no se me decía algo como ay Dios mío pero sí siempre sentía como dices esa mirada esa opinión esa comparación y sí sí te lastima porque te sientes mal pero yo siento que hubo un momento donde tuve que tuve que aceptar pero no porque tuviera sino porque este es este es el único cuerpo que yo tengo y ese es el único ese es el único paquete que Dios me dio y yo tengo que celebrarlo y yo tengo que amarme entonces lo que hice simplemente fue que como te dije pasé tiempo conmigo misma pero también cambié mi alimentación no por nadie sino porque también mi desde que yo empecé a girar siempre estaba enferma siempre algo me caía mal siempre estaba mal del estómago y un día donde dije sabes que voy a cambiar y quiero ver qué pasa porque ya lo veía reflejado hasta en mi hasta en mi cara tenía mucha rosácea y no sabía que me pasaba y entonces cambié totalmente mi dieta y simplemente no como nada con azúcar tengo ya casi dos años sin comer nada de azúcar ni siquiera fructuosa nada este y todo cambió en mí ya no sufro en mi estómago ya como sin preocupaciones este me siento mi ansiedad mejoró entonces a lo que voy es que en el momento que yo me di el amor propio que yo necesitaba porque yo nunca lo hice por el peso lo hice por mi bienestar por yo sentirme tranquila entonces ahorita yo sigo siendo una mujer curviosa una mujer con sobrepeso pero yo sé quién soy y yo no necesito que nadie venga y me diga ay pues tú eres una gorda porque yo sé quién soy y yo ya me acepto que cambie mi peso o suba como sea ese es mi problema pero creo que la gente siempre va a tener opiniones uno no puede ir por la vida pensando que los demás definen lo que uno es o nuestro valor también nosotros tenemos que echarle ganas a decir sabes que los haters siempre van a estar ahí siempre van a estar ahí la gente nunca va a estar contenta con uno entonces es mejor que uno esté contento con uno mismo sí todavía me pasa todavía me pasa este obviamente en conciertos no porque no he tenido pero hace poquito en un taxi me dio un ataque de pánico muy fuerte muy fuerte y se me hicieron mis manos completamente o sea así no las podía ni mover no podían agarrar el celular o sea me sentía muy mal y se me durmió todo casi hasta el rostro todo 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 se me durmió no podía respirar y y ya hubo un momento donde llegué a donde tenía que llegar y me bajé me caminé 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 respiré y lloré 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 y se me quitó se me calmé entonces sí todavía me pasan los ataques de ansiedad la diferencia es que como ya no consumo azúcar es me pasa algo muy interesante pero es como si yo viera como el ataque a ansiedad quiere apoderarse de mí pero una parte muy profunda mía lo está viendo entonces hace por ejemplo hace casi un año recibí una noticia muy fuerte de mis padres donde mi papá estaba muy enfermo y corría la posibilidad de que pues de que muriera no gracias a Dios todo está bien pero en ese momento yo o sea me quedé en shock y me fui al suelo o sea me dio un ataque de pánico pero lo curioso fue que en otro momento yo hubiera así como y ya o sea como que me voy y esta vez como que simplemente me quedé en el suelo y dije vas ok lo que tengas que hacer pero yo sé que no va a durar todo el día y me pasó el ataque de pánico pero yo podía como verlo y como realmente estar consciente que nomás tenía que esperar a que pasara que era mi cuerpo como manifestándose entonces este lo dejé pasar y se me pasó obviamente fue horrible obviamente no fue nada placentero pero no me arrebasa hasta el espíritu sabes antes yo sentía eso y yo creo honestamente que tiene que ver con la azúcar el azúcar como no la consumo no me no me no me detona cuando estoy como su pero si si todavía me pasa y he aceptado que esto me va a pasar probablemente toda mi vida a lo mejor una vez al año o a lo mejor más a lo mejor si un día me vuelvo madre este peor no sé solo he aprendido a entender que así como soy una mujer muy sensible y muy empática y tengo muy bonitas cualidades también tengo esta parte donde soy muy sensible y cosas negativas me pueden pegar fuerte y he aceptado quien soy y está bien así así está bien ser sí sí es bien importante creo que todos somos sensibles y creo que nada más que muchos sabemos ocultarlo y sabemos que a lo mejor no está tan padre yo creo que que no está tan padre como de ay no van a ver que soy que siento así siento así pero es bonito invitar a la gente a entender que cuando uno siente y uno llora de felicidad o uno algo le pega es bien bonito te sientes vivo te sientes vivo y dices wow o sea a mí me ha pasado el otro día le contaba en otra entrevista a otra chica que fui a un parque el otro día y miré unos patos y estaba el día tan bonito y los patitos ahí preciosos que me puse a llorar como bebita y mi novio se reía de mí y me decía ay mi amor es bien sensible y yo ay los patos y estaba yo llore y llore pero pues porque para mí es un lujo ver unos patos ahí o sea yo vengo de México y cuando digo México me refiero a que pues en México no es muy usual y mucho menos donde yo soy que es del norte que vayas a un lago y veas cisnes y veas patos o sea es muy raro entonces yo estaba llorando de felicidad y decía que bonito es estar viva y ver estos patitos y el sol como les pega y wow y entonces eso es bien bonito te sientes vivo te sientes presente te sientes que estás ahí en carne viva y es tan bonito ser sensible también o sea no todo es malo es muy bonito estar vivo el amor yo creo que también cura o sea creo que es lo que cura todo en realidad creo que el amor es la cura todo yo creo este yo creo que todos nos despertamos en las mañanas motivados motivados por el amor motivados porque amamos hacer algo porque amamos a alguien porque amamos nuestra vida por algo y yo creo que el amor cura este cuando es este cuando no cuando es como se dice el cuando es apego no pero cuando es amor yo creo que el amor comprende y el amor construye y el amor sana y el amor cura cura todo pues ¿qué pasaba por mi cabeza? pues mucho amor ¿tú crees? mucho amor o sea no sé la verdad es que yo creo que ay ¿cómo te podría decir? yo aprendí a escribir porque mi mamá escribe poesía mi mamá escribe poesía y se me hacía muy tierno porque mi mamá pues es mi mami y entonces yo decía ay mi mamá escribe poemas yo aprendí a escribir como porque yo la veía a ella escribir entonces la verdad es que cuando yo escribí Te Regalo o escribí Pajarito yo siempre he sido muy este entregada a mis sentimientos y entregada a las experiencias que me traen mis sentimientos y mis momentos entonces cuando cuando escribí Te Regalo era porque estaba enamoradísima de un chico y estaba así como que quiero que sepas que estoy aquí al 100% o sea como que que yo te doy todo de mi hija así y y es un amor como muy muy grande ¿no? y con Pajarito yo le cantaba un amor de chiquita o sea como cuando estaba yo chiquita y lo bonito que fue y como un poco pues no no se hizo nada porque pues tuve miedo entonces este creo que ser honesto en cuanto a a lo que uno siente por otra gente es bien bonito y yo creo que por eso mucha gente les gustan las canciones de amor porque hay sentimientos que uno no puede explicar y lo escuchas en canciones y te es como si le pusieras este nombre y apellido a lo que siente y eso es bien bonito porque uno lo que siente pues no lo puede tocar pero lo siente en el espíritu es bien bonito la verdad la verdad es que no no lo sé yo soy hasta este mis amigos me dicen siempre que cantas todo lo que cantas siento que suena así como como con mucho sentimiento me dicen como puede estar cantando una canción feliz y se escucha como triste porque tienes esta bandera de melancolía yo honestamente creo que es como como una manera de expresión y de y de y de de romance que tengo como dentro de mí como esta melancolía aparte yo soy una mujer norteña mexicana norteña y las mujeres mexicanas norteñas somos muy fuertes tenemos muy poca paciencia somos de a ver de volada pero detrás de esa máscara somos así como unos este unos ositos cariñositos que queremos amor y que queremos comprensión y y nos encanta la melancolía y y yo creo que también esa melancolía viene mucho de la música mexicana que con la que yo crecí que el el mexicano el el compositor mexicano siempre habla de lo que hubiera sido y del y de la añoranza y del recuerdo y y uno celebra lo que fue entonces yo creo que eso viene de ahí pero también yo me lo pregunto canto algo y mi mamá ay mi hija canta está bonito y se pone a llorar y yo mamá no llore es una reinvención porque también siento que por mucho tiempo la gente piensa que justo estoy en mi casa y escribiendo llorando y pues yo también soy una gente que baila que canta que se siente fuerte que que tiene muchos colores entonces este sí el renacimiento por eso también lo quise hacer para que la gente un poco entendiera que ya no va a ser como antes pero no porque yo no quiera que sea como antes sino porque ya mi perspectiva ha cambiado mi persona ha evolucionado mi manera de hacer música también ha crecido tengo 34 años ya no soy la chica de 23 este han pasado muchas cosas entonces también un poco quiero usar esa analogía esa historia del renacimiento para todas las mujeres y todas las personas que escuchan mi música este de de como apropiarse de esa historia y decir yo también puedo renacer o sea no siempre puedo ser no siempre voy a ser el mismo o la misma yo también puedo agarrar las riendas de mi vida y cambiar y y y ser una persona diferente realmente cambiar como mi manera de ver la vida y creo que como eso me pasó justo aquí este que cambié muchas partes de mí cambié mi manera que como visto como como me alimento como hago música como estudio música como creo canciones todo he cambiado o sea muchas cosas bueno mejor dicho gran parte de mis cosas y y en la después de la etapa medieval en el renacimiento eso pasó este con el renacimiento la gente cambió la perspectiva de experimentar y percibir la vida yo dije este es mi renacimiento así tiene que ser representado así tiene que ser y así mucha gente puede decir yo quiero volver a renacer después de esta pandemia yo voy a retomar las riendas de mi vida y voy a hacer lo que tanto quería hacer o lo que ya no quiero hacer lo dejo atrás pero como esta historia de motivación lo de ansiedad este yo escribí esa canción el año pasado un poco como contando la historia de lo que yo había vivido antes y cuando pasó todo lo de COVID-19 yo dije creo que es el momento perfecto porque creo que mucha gente está sintiendo esto y creo que también es bien bien curioso como en las culturas como Estados Unidos o en países primer mundistas la salud mental es un poco más normal entonces dije ¿por qué nosotros no estamos hablando de esto? y también me llamaba la atención que muchas canciones que estaban saliendo como de artistas que no tienen ningún problema pero como que nadie estaba hablando de ansiedad nadie estaba hablando de estoy triste era muy raro mejor dicho eran muy pocos muy 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 pocos entonces dije ¿sabes qué? creo que estaría bien padre y que estaría bien padre que hacia el final del video hubiera un teléfono una línea algo y Malfi me ayudó a conseguir el contacto de Salme que es una organización que está en Guadalajara y en México y ellos me dijeron sí tenemos líneas de vida gratis nos contaron todo cómo funcionaba entonces los postres que hicimos para regresar y para hacer el lanzamiento yo dije yo no quiero que tenga una foto mía que nada más diga ansiedad porque yo sé que las personas que lo vean en la calle y vean que algo dice ansiedad van a decir ¿qué? o sea van a sacarse de onda porque ansiedad es súper raro que la gente lo hable abiertamente pusimos los teléfonos y hace unos días me enteré que subió desde que salió la canción un 90% de las llamadas telefónicas a las organizaciones entonces eso me da mucha felicidad cuando mis canciones tienen un propósito es súper emocionante porque mucha gente se siente visibilizada y se siente menos sola y la ansiedad puede ser muy solitaria y puede ser pues muy aterradora porque piensas que eres el único que te estás volviendo loco entonces este me encantó como el feedback me encantó que la gente se la apropiara y que el video también reflejara la historia que uno vive cada vez que tiene un ataque de ansiedad o de pánico entonces el hecho de que mi música tenga un propósito para mí es como lo mejor que puedo tener la verdad que la gente me encantó CC por Antarctica Films Argentina